Millie Bobby Brown comparte las primeras fotos de su boda con Jake Bon Jovi. Millie Bobby Brown, protagonista de la serie de Netflix Stranger Things, compartió en redes sociales las primeras fotografías de su boda con el actor Jake Bon Jovi, hijo del famoso músico y productor Bon Jovi. Mediante sus redes sociales, la pareja de recién casados compartió algunos de los momentos íntimos, como la actriz luciendo un vestido blanco hecho a medida y el actor vistiendo un clásico smoking a juego. Por siempre y para siempre tu esposa, y por siempre y para siempre tu esposo, escribieron en sus publicaciones. En las imágenes se les puede ver muy felices entre altos árboles, y disfrutando de este día tan especial, junto a sus seres queridos y John Bon Jovi, quien desde el principio de la relación ha mostrado su apoyo total. Millie y Jake contrajeron matrimonio en mayo, durante una ceremonia íntima y cuyos detalles se mantienen en privado. Sin embargo, se reveló en su momento que tendrían una segunda boda en Florencia, Italia. Los actores se conocieron en el 2021, y tras dos años de relación se comprometieron en abril del 2023, y en mayo de este año se casaron en una ceremonia privada, con amigos y familiares en Estados Unidos. Esto fue Derramando el Chisme.